De las pocas críticas serias que le he hecho a Try, o sea, sin drogas, sin ironías, ni nada por el estilo, he resaltado un solo punto, es decir, mi aspecto positivo desde la narrativa. Ese momento en el que digo, saben, esto realmente me gustó. No obstante, mucha gente pasó por alto ese pequeño comentario o esos pequeños dos minutos hablando del tema. ¿Los puedo culpar? En realidad no, y menos considerando que mis críticas hacia el producto son negativas y un video crítica del mismo es 99% diciendo esto es malo, por esto, esto y esto. Entonces este video surge de la incógnita, ¿no tenés nada positivo que decir del producto a nivel narrativo? Pues sí, hay una sola escena en Try que me gusta y no por lo estético como podría ser Verashismon animado, sino meramente por la narrativa, por el guión. Lo que es más, me atrevo a decirte que es seguramente la única escena que me vaya a gustar en todo lo que queda del producto. Al menos en ese sentido. Así que hablemos de mi escena, de mi momento favorito en Digimon Adventure Try. Esta pequeña escena ocurre en la primera OVA, la cual, aún con más de una docena de huecos argumentales, es en sí la que más calidad tiene en cuanto a escritura, y la única que presenta una problemática adulta y creíble. ¿Y cuál es esa problemática adulta y creíble? Simple. El peso de nuestras acciones y la noción que tenemos de las mismas al crecer. Una cosa muy común de la etapa adolescente, por lo general, es el hecho de no medir las acciones que tomamos. O sea, no hacernos cargo de lo que hacemos y buscar excusarnos o tirarle el muerto a alguien más. Conforme se madura, logramos entender que las decisiones que tomamos y cómo las ejecutamos tienen un peso, y que en la vida real, al momento de elegir hacer algo, no podemos simplemente tirarnos hacia el vacío. Sino que hay que tener en cuenta lo que hay en nuestro alrededor y si podemos lidiar o no con ello. De ahí viene el dicho tener los pies sobre la tierra. La primera OVA de reunión trataba este tema con Tai Chi, y toda esta problemática llegaba a un clímax con unos pocos diálogos al atardecer. Con Tai Chi y Agumon. Yamato no ha cambiado. Entiendo por qué están molestos conmigo. Tengo miedo. Destruí muchas cosas sin saberlo. No solo edificios, también personas. Tal vez termine matando a alguien. Lo dije. Unos pocos diálogos, pero creíbles. Un problema de la audiencia de este producto ha sido no mirarlo como un adulto, porque, bueno, está dirigido para ese público. Y esta escena es una adulta. De niño probablemente al ver esto no lo hubiera entendido y simplemente habría pensado que era aburrido, tedioso y que el personaje era patético. Pero en cada diálogo de esta escena hay importancia. Tenemos un Tai Chi que ha madurado mientras Yamato aún no lo hace. Y no solo esto, sino que el personaje tiene un momento de profundidad donde ya no se siente unidimensional. Un buen personaje no es aquel que es perfecto, sino todo lo contrario. Un buen personaje es aquel que tiene defectos, porque en el mundo real todos los tenemos. Y ese es el motivo por el cual esta es mi escena favorita. Es creíble, es adulta e incluso logra producirte una empatía nunca vista con el personaje. Pero nada de eso tiene importancia cuando el producto decide olvidar la misma o recordarla cuando quiere. O simplemente hace cosas con las cuales luego no podés volver a tomarlo tan en serio. O de plano en serio. Para cerrar este tema, un último comentario. Tai Chi en esta pequeña escena no fue cobarde, fue humano. Y Trey por un pequeño momento destruyó una imagen idealizada de un personaje que no era creíble. Haciendo que este por un pequeño instante lo fuera. Y eso, quieras o no, es algo muy pequeño que no arregla nada. Pero es genuinamente un momento memorable. Y no basura patética y comercial.